La Venida del Señor La Venida del Señor La Venida del Señor La Venida del Señor Va Dios al ver los santos Gozando con Jesús Entre ellos vi a mis niños A mi esposa también Se sintieron muy tristes Cuando me vieron allí Y uno de mis niños Muy triste dijo así Padre lo siento mucho A la gloria no puedes tú entrar Nunca ya quisiste A mi Cristo tu vida consagrar Más cuando despertaba Llorando me encontré Pues era solo un sueño Entonces me alisté Buscando a mi familia Dormida la encontré Cayendo de rodillas A Cristo así aclamé Tenme misericordia Mis pecados Perdóname Señor Tenme misericordia Al momento Cristo ahí me perdonó Perdóname Señor